El gobierno venezolano denunció una supuesta injerencia de Estados Unidos a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, después de que el presidente Barack Obama hiciera un llamado a respetar los esfuerzos de la oposición venezolana para convocar al referéndum revocatorio y a liberar a los presos políticos. La misiva expresa que es inaceptable la obsesión intervencionista del gobierno estadounidense, que además de considerar a Venezuela una amenaza a la seguridad y a la política exterior de Estados Unidos, pretende instruir a la República Bolivariana de Venezuela sobre elementos esenciales de su vida institucional. Resaltan que es contradictorio e ilógico que se apoya el irrespeto al del Estado de Derecho, con el único propósito de satisfacer los intereses antidemocráticos de la oposición venezolana. Señalaron además que denuncian ante la comunidad internacional que agentes de centros de poder estadounidenses se han infiltrado en la política nacional, el objetivo de desestabilizar el país. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.